El funeral de Estado para Richard von Weizsäcker para toda una generación de alemanes. Von Weizsäcker dijo aquel día que el 8 de mayo de 1945 no supuso una derrota para Alemania, para los alemanes, sino toda una liberación. Unas afirmaciones que supusieron un giro de 180 grados en la perspectiva con la que los alemanes hasta entonces afrontaban la revisión histórica del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente lo que hizo ese discurso especialmente famoso, especialmente reconocido, fueron las implicaciones personales de Von Weizsäcker. Cuyo padre fue un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la Alemania nazi y fue condenado también durante los procesos de Nuremberg a siete años de prisión. Para muchos alemanes, para toda una generación de alemanes, las afirmaciones de Von Weizsäcker hace 30 años supusieron la posibilidad de conjugar ese pasado personal con la posibilidad de construir, de crear una Alemania abierta, tolerante y europeísta. Gracias por estas apreciaciones, Emily Vinagre, en nuestro estudio parlamentario.